Ya lavé la tronca, ya traigo las botas puestas para irme a bailar Ya destapé una vironga y la tejanita bien armada está Ya quiero andar contigo abrazado Me encanta cuando andas a mi lado Dando vueltas y vueltas quiero mirar de cerca tu hermosura Bien abrazadito de tu cintura y después de la fiesta hacemos diabludes Dando vueltas y vueltas de cachetito y manita sudada No vas a estar ni un minuto sentada te voy a dar una buena revolcada Ya quiero andar contigo abrazado Me encanta cuando andas a mi lado Ya lavé la tronca, ya traigo las botas puestas para irme a bailar Ya destapé una vironga y la tejanita bien armada está Ya quiero andar contigo abrazado Me encanta cuando andas a mi lado Dando vueltas y vueltas quiero mirar de cerca tu hermosura Bien abrazadito de tu hermosura bien abrazadito de tu cintura y después de la fiesta hacemos diabludes Dando vueltas y vueltas de cachetito y manita sudada No vas a estar ni un minuto sentada te voy a dar una buena revolcada Ya quiero andar contigo abrazado Me encanta cuando andas a mi lado Ya quedo refinando de limpia la ranflona Vámonos a bailar chiquita No vas a estar un minuto sentada te voy a dar una buena revolcada Yo quedo 백as es una vironga también